Pincha barrio Siempre faltan palabras para definirte El calcio que te sostiene, el mismo que quiebra mi sueño Los símbolos de mi mano desaparecen y en alguna de tus celdas esconde mi llanto Y yo quiero llorar a mis muertos Hoy quedo en tu entraña mirar al sur y llorar su pasado El péndulo deprimente de tu luz y su calor de témpano me recuerda a nuestros vicios Abuelo, quiero sentarme de nuevo a tu lado en medio de este pinche barrio para volver nuestras pesadillas Enano, dame otra pastilla y uno de esos cuadritos de cartón Manchemos nuestras gotas de pecados púrpura Esa música de la que te escondes no dice nada No existen puertas ni autopistas al infierno No puedo con tu sombra ni con tus ángulos perfectos Tus noches amarillas, siempre mirándome Disipan lo que soy, lo que somos a la sombra de tu resplandor Estamos en tus esquinas, aguardando Enfermos todopoderosos al filo de la locura con los helicópteros en la cabeza Nuestra felicidad está prohibida bajo el yugo del trato hecho entre nuestras necesidades efímeras y cutáneas y el líder de la muerte Nuestros brazos arden en comezón por los sueños que compramos Los niños botan sus balones sobre la dulce piedra que nos fuma Ay de nosotros, infona de las madres que lloran en el error de haber plantado su raíz en campo santo Ay barrio mío, tu creador, tu verdugo, soy tu hijo, tu mi amada Somos veinticinco años de historia, la bala que me da la bendición cuando me largo y me recibe con un beso en la frente Somos fracaso premeditado, somos la verga de Dios, somos la verga de Dios, somos el culo del mundo Gracias por ver el video